Música Manos del Uruguay surge en 1968 como una respuesta a la falta de trabajo y de oportunidades de la mujer en el medio rural. Desde ese momento hasta ahora, ininterrumpidamente, Manos promueve el desarrollo de la mujer rural y el trabajo, dignificando la artesanía y buscando productos de la mejor calidad para representar a Uruguay. Música La vinculación de Manos del Uruguay con Uruguay 21 y Marca País tiene que ver un poco con el propio nombre de Manos. Manos del Uruguay es una Marca País, desde 1968 que lo es, y esta nueva, esta iniciativa de Uruguay 21 con Marca País es muy importante porque refleja en gran medida los valores que Manos quiere promover. Música Manos del Uruguay espera con esta unión con Marca País que haya un buen desarrollo de las empresas uruguayas que tratan de hacer cosas para sacar adelante el trabajo uruguayo. De esta manera lo que buscamos es, en primer lugar, que haya una concientización de parte de todos los uruguayos de que acá en Uruguay las cosas se pueden hacer muy bien y, por supuesto, una ventana y una plataforma hacia el exterior para que las empresas uruguayas puedan prosperar y crecer. Música 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 Música